Título de la lección Introducción general al estudio del Espíritu Santo y la espiritualidad Nuestro texto inicial se encuentra en Epístola de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, verso 14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios Gracias por acompañarnos en esta nueva jornada a través del conocimiento que encontramos en la Santa Palabra de Dios, la Biblia Y es aquí donde a veces se ha representado al Espíritu Santo como una paloma, como un viento, como un sello, como fuego, agua, etc. E incluso algunos piensan que es sólo como una fuerza, pero ¿en realidad quién es y cómo opera y en qué nos beneficia? El Espíritu Santo es central en nuestra experiencia cristiana El Espíritu Santo como Dios mismo conoce a Dios y nos lo revela de una manera fiel y confiable El Espíritu Santo primero inspiró a los primeros escritores de la Biblia Dios se dignó a comunicar la verdad al mundo por medio de instrumentos humanos A través de su Santo Espíritu y los habilitó e hizo capaces de realizar su maravillosa obra Guió la inteligencia de ellos en la elección de lo que debían decir y escribir El tesoro fue confiado a vasos de barro, pero no por eso deja de ser mensaje del cielo Y aunque llevado por todos los vientos en el vehículo imperfecto del idioma humano No por eso deja de ser el testimonio de Dios El Espíritu Santo nos da la seguridad de nuestra salvación a través de Jesucristo El Espíritu Santo también nos limpia y santifica Produce en nosotros el crecimiento en santidad, trayendo los frutos del Espíritu en nosotros Nos guía a encontrar y aceptar las Sagradas Escrituras como dotadas de autoridad absoluta Y como revelación infalible de su voluntad, ya que constituye la regla del carácter Por eso nos revela su santa doctrina, que son piedras de toque de la experiencia religiosa De cada creyente verdadero, del verdadero Dios Por su crucial papel en nuestras vidas como cristianos El estudio de este trimestre titulado El Espíritu Santo y la Espiritualidad por Frank Hassel Nos ayudará a entender mejor el gran regalo que Dios nos dio en su Santo Espíritu Esta es solo una introducción general Pero demos un vistazo de lo que será el siguiente video La lección 1 titulada El Espíritu y la Palabra Y las secciones para cada día son El Espíritu Santo y la Revelación El Espíritu Santo y la Inspiración El Espíritu Santo y la Veracidad de las Sagradas Escrituras El Espíritu Santo como Maestro Y el Espíritu Santo y la Palabra Tenemos un pensamiento clave El Espíritu Santo trabaja con y a través de la Palabra escrita la Biblia Para transformarnos en nuevas criaturas en Cristo Termino con esta ilustración que leí hace algún tiempo Un obrero de una fábrica de partes metálicas Había tratado de cortar cierta nueva aliación de metal muy dura Después de repetidos esfuerzos inútiles Llevó el metal al administrador general Quien era un reconocido ingeniero e inventor Y le dijo que no podía cortarlo Él le preguntó ¿Ha usado usted el diamante para cortar metales? El trabajador dijo que francamente no lo había pensado Y luego fue, obedeciendo la sugerencia de su jefe A tratar de hacerlo Y para su sorpresa Pudo cortarlo perfectamente usando el diamante Entonces el administrador le dijo El metal no es tan duro Sino que nuestras herramientas no son suficientemente fuertes Así también Dios quiere guiarnos Y capacitarnos con lo mejor para cumplir nuestra misión en esta vida Y eso mejor de lo que hablamos Se encuentra en su Santo Espíritu Por eso hoy es un nuevo día para conocerle mejor Y dejar que actúe en nuestra vida Que sea Él quien te bendiga Son mis mejores deseos para ti Les invitamos a escuchar el siguiente canto ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy tu presencia, gozo al alma da, cantan los niños, cantan los papás. Oh niño bendito, toma el corazón, el que humilde te rinde adoración. Aleluya, aleluya, oh gloria a Dios. Aleluya, 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 carmoso niño. El cielo nos envió, es como estrella, la luz celestial. Cantan los cielos, con potente voz. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. 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 Gracias.